¡Oh! ¿Quieren ver una historia de terror? Bueno, vamos a contarles un poquito lo que pasa. Hay dos chicas y un padre loquísimo. Vamos a ver lo que pasa en esta historia, muerte y vida. ¡Vamos a verlo! Bueno, ya va a comenzar la historia, prepárense. Agárrense bien fuerte a la persona que tengan al lado y empieza ahora. ¡Luz, cámara, acción! ¡No! 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 No! ¡No! 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 A ver, quédate muerta, quédate muerta. Esto es lo que pasa cuando no obedecen. ¡Ah! 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 ¡Ah!